Una guerra inició entre los médicos del siglo XIX. ¿El enemigo? El avance científico. Pero, ¿por qué los médicos estarían en contra de la ciencia? Un concepto revolucionario transformó la medicina, la teoría microbiana, o teoría germinal. Esta idea sostiene que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos y que, sin la presencia de estos gérmenes, el contagio es imposible. La teoría era correcta y aplicarla podía salvar cientos de vidas. Sin embargo, varios médicos se negaron a usarla en sus pacientes y, en su lugar, prefirieron dejarlos partir al más allá. Pero, ¿por qué? El frente de combate médico estaba dividido en dos bancos, los que aceptaban la nueva teoría y los que no. La mayoría de los doctores que creían en la teoría microbiana también apoyaban el uso de nuevas tecnologías en la medicina, impulsadas en gran medida por el avance de la revolución industrial. Algo muy diferente a lo que pasaría con el bando contrario y los hospitales tendrían gran responsabilidad. La guerra científica frenó el progreso médico, impidió la cura de enfermedades y acabó con cientos de vidas que podrían haber sido salvadas fácilmente. Pero, ¿por qué se negarían a mejorar la medicina? En la antigüedad, se usaban las habilidades olfativas o visuales para reconocer los síntomas. Sin embargo, esto era poco fiable. Así que, para mejorar los diagnósticos, comenzó a hacerse uso de laboratorios, termómetros o microscopios. Esto daría vida a un instrumento asombroso que aún se usa en la actualidad, el estetoscopio. René Lanek lo inventó producto de la vergüenza que le causaba acercarse al torso de sus pacientes, especialmente el de las mujeres. Sin embargo, el nuevo artilugio también fue rechazado por los doctores y la razón de su negativa sería una verdadera patada en el estima. El miedo al avance de la medicina provenía principalmente de médicos veteranos que estaban acostumbrados a ser alabados por sus prácticas rudimentarias en los grandes hospitales. Construcciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados en la actualidad y que nada tenía que ver con la ciencia, ya que no eran lugares exclusivos para enfermos, sino una especie de refugio para los pobres creados por la Iglesia Católica. El término hospital viene del latín hospitium, que significa hospitalidad, y fueron sitios financiados por los más ricos en un esfuerzo por garantizar la vida eterna. En ellos se llevaban a cabo tareas misericordiosas, como dar hospedaje a extraños, alimentar a los pobres y acoger a los enfermos, misión que en el futuro se convertiría en prioridad. Debido a su conexión con la Iglesia, quienes atendían a los pacientes no eran los doctores, sino que monjas y monjes que tenían algunos conocimientos curativos. Pero cuando las cosas se ponían graves, estaban obligados a llamar a médicos expertos que serían vistos como verdaderos dioses, pues detectaban enfermedades que parecían imposibles para el resto de los mortales y la mayoría de las veces eran deducciones con base en su experiencia. Estas habilidades fueron alabadas por mucho tiempo y formaron parte de un arte reconocido por el pueblo. Sin embargo, las generaciones nuevas dejaron de lado la fe y la religión para comenzar a ver la ciencia con un método independiente, racional y práctico, lo que formó los dos bandos médicos, vanguardistas versus veteranos. Aunque los primeros llevaron a cabo cientos de pruebas que confirmaría la teoría microbiana, nada convencería a los veteranos, pues no aceptaban que algo que ni siquiera podía verse fuera el responsable de enfermedades tan graves. Hay que destacar que durante siglos, las enfermedades se consideraron desequilibrios propios del cuerpo humano o el resultado de malas condiciones locales como la contaminación del aire. Y de pronto, esta idea preconcebida por siglos se derrumbó a causa de las nuevas tecnologías. Era claro que la negación y orgullo de los médicos estaba poniendo en peligro las vidas de los pacientes. Sin embargo, ¿se pueden culpar? Recordemos que los cambios grandes no siempre son bien recibidos, pues nos saca de nuestra comodidad y zona de confort, algo muy parecido a lo que experimentamos en el presente, con el miedo ante los rápidos avances de la inteligencia artificial. Se podría decir que los médicos veteranos no estaban preparados para el gran progreso médico de la época, así que en lugar de aceptar el cambio, prefirieron ignorar la realidad. ¿Te lo imaginabas? Siempre exige saber más. ¡Gracias!